Siempre te esperé. Capítulo 4 A la mañana siguiente, Candy y Albert se sentían más tímidos de lo normal. Él, volviendo a ser el mismo hombre hermético, pudo controlar sus emociones más fácilmente que Candy, o al menos eso demostraba exteriormente, aun si su interior era un remolino de sentimientos. Pero como bien lo entrenaron toda su vida, pudo mantener sus emociones en línea. Ella, por otra parte, se sentía nerviosa y se sonrojaba cada vez que veía a Albert, pensando en lo que había estado a punto de ocurrir la noche anterior. Pero después de ver cómo se comportaba él con ella, aparentemente de lo más normal del mundo, empezó a dudar en si lo que había pasado realmente había pasado, o si todo había sido parte de su imaginación. Candy no podía imaginarse que Albert, en realidad, estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano para tratarla como lo había hecho hasta ese día. Al menos, Candy estaba dormida y no se dio cuenta de que estuve a punto de besarla, pensaba Albert. Al menos, Albert no puede leer la mente, pensaba Candy. Así que sin más ni más, dejaron su torpeza y nerviosismo al lado y se siguieron tratando como siempre lo habían hecho, como los mejores amigos. Aunque las ojeras de ambos estaban más marcadas de lo normal, ya que apenas habían descansado un poco durante la noche. Ninguno de los dos hizo preguntas y desayunaron juntos como era su costumbre. Candy no mencionó nada de lo que había ocurrido en el hospital un día antes, y Albert tampoco mencionó nada sobre su trabajo del día anterior. Terminando de desayunar, Candy se despidió mientras Albert se quedó un rato más en el departamento, terminando su café de la mañana y leyendo el diario. Con la determinación que la caracterizaba, Candy se dirigió a todos los hospitales y clínicas de la zona. Le fue un poco difícil dejar las memorias de la noche anterior de lado, pero tenía que hacerlo. Lo más urgente ahora era poner todo su esfuerzo en encontrar trabajo, pero después de haber sido rechazada sin excepción en todos ellos, a pesar de todos sus esfuerzos, empezó a preguntarse si tal vez no habría una lista negra con nombres de enfermeras disolutas y el suyo escrito en primera plana, capaz de que Neil hasta había hecho publicar una ficha con su imagen y lo había repartido a todos los hospitales y clínicas de Chicago. ¡Qué coraje y frustración! ¡Era un desgraciado! Así que sintiéndose decepcionada, algo de verdad inusual en ella, encontró una banca en un parque de los alrededores, frente a un circo, y se sentó a descansar y a tratar de planear su siguiente estrategia. Tal vez el ver a todos los niños jugueteando y a los payasos del circo haciendo malabares y caras divertidas, podría a ella también inyectarle un poco de buen ánimo. Albert, por su cuenta, había apenas pegado los párpados durante toda la noche, pensando en su nueva realidad. En cuanto terminara de desayunar, iría a Mike's a hablar con el dueño y a renunciar a su trabajo. Después iría con el Dr. Martin a que lo revisara, como habían quedado un día antes, y si se armaba de suficiente valor, a contarle la verdad. Realmente lo estimaba y lo consideraba un buen amigo, y a pesar de su alcoholismo sabía que podía confiar en que no divulgaría sus secretos. Aún pensaba en la noche anterior, pero no tenía tiempo de detenerse a pensar a fondo en todo lo que había ocurrido. Tenía cosas urgentes por hacer. Se despidió de Pupé advirtiéndole que no se comieran los muebles de la casa, y se aseguró de dejar la ventana entreabierta para que pudiera salir si lo necesitaba. Nunca le había gustado ver a los animales encerrados, y obviamente, aunque Pupé era su mascota, para él representaba más como una compañera de aventura, y su libertad le era de suma importancia. Curiosamente, eso que lo unía a Pupé lo había salvado de una explosión de tren, saltando detrás de ella a pesar de que el tren iba a todo vapor. Si no hubiera sido por ella, ahora estaría muerto. Pupé y Candy Ellas lo habían sido todo en su vida esos últimos años, y especialmente cuando estuvo sin memoria. Se debía a ellas. Pupé le había salvado la vida al brincar de ese tren lleno de explosivos, y Candy se había dedicado a cuidarlo cuando todos a su alrededor no daban un centavo, ni se preocupaban por él. En sus horas más oscuras había sido su alegría, positivismo y cuidados lo que le habían dado la fuerza suficiente para seguir viviendo. Albert, cerrando la puerta del departamento, se dirigió a Mike's. Sus compañeros en el restaurante se habían quedado muy preocupados por lo que había pasado un día anterior, y en cuanto lo vieron entrar, antes de que el restaurante abriera sus puertas a los comensales, todos se reunieron a su alrededor para indagar por su estado de salud. Albert, nos quedamos muy preocupados por ti ayer. ¿Qué te pasó? ¿Te sientes mejor? Hola, Daniel. Sí, gracias a Dios, me siento mucho mejor. Tuve un dolor de cabeza horrible, pero ya se ha pasado. Gracias por preguntar. Quería hablar con Mike. ¿Ya llegó? Sí, sí. Está recibiendo mercancía en la parte trasera de la bodega. Ahí lo puedes encontrar. Albert agradeció y se dirigió a la parte exterior de la bodega, en donde encontró a Mike, terminando de recibir los productos frescos que usaría en ese día para cocinar. Se acercó a él entre cajas de tomates, hierbas y demás, y le ofreció su ayuda para llevar todo adentro. Y una vez que terminó, se dirigió a él. Mike, quisiera hablar contigo. En privado, si es posible. ¿Cómo estás hoy, muchacho? Nos dejaste muy preocupados a todos anoche. Tal vez no debería de haber aceptado que ayudaras a cargar todas esas cajas. Necesitas recuperarte primero y asegurarte que estás bien. Precisamente de eso quería hablar contigo. ¿Podemos pasar a tu oficina? La oficina de Mike era un cuarto chiquito y sencillo, que solo constaba de dos sillas, un pequeño escritorio y un estrecho librero en donde guardaban carpetas de ingresos y egresos, así como las órdenes que hacían de productos o mobiliario. Mike se sentó y después de Albert hacer lo mismo, éste comenzó diciendo. Lamento de verdad muchísimo lo que pasó ayer. Me temo que no solamente los asusté a ustedes, sino que también hice pasar un mal rato a los comensales que vieron toda la escena. Realmente lo siento. Discúlpame. No tienes de qué preocuparte. Lo que importa es que te mejores y te sientas bien pronto. Gracias, Mike. La verdad es que me siento mucho mejor. Tú me recibiste cuando estaba buscando trabajo y me tuviste la suficiente confianza como para contratarme aún sin saber quién era, sin referencias y sin papeles de identificación, y siempre te estaré agradecido por ello. Lo que pasó ayer me ha hecho recobrar mi memoria. Aún no sé si completamente, pero al menos sí lo suficiente como para saber que, anterior a éste, tenía un trabajo en el que, si bien no soy imprescindible, sí necesito presentarme lo más pronto posible. Y si aún me necesitan, regresar a mi puesto. De verdad, te agradezco muchísimo la confianza que depositaste en mí sin conocerme. Pero, por desgracia, vengo a presentar mi renuncia. Por supuesto. Lo entiendo, Albert. Me alegra de verdad que hayas recuperado tu memoria. Y espero de corazón que puedas regresar a tu vida anterior sin complicaciones. Desde el día en que te presentaste a buscar trabajo me inspiraste confianza. Y eres un buen chico. Uno de mis mejores trabajadores. Te vamos a extrañar. Pero haz lo que tengas que hacer. Si necesitas, puedo venir a ayudarte unas cuantas horas en lo que encuentras a alguien más que me sustituya. Y, por supuesto, mañana mismo, si puedo, traeré dinero para pagarte todos los daños que causé ayer con los platos rotos. No te preocupes por eso. Yo también tengo sueldo que aún no te he pagado, así que no es necesario. Estoy seguro que, aunque los descuente, aún me queda dinero por entregarte. Y en cuanto a quien te sustituya, le puedo pedir a mi sobrino que me ayude unas horas mientras encuentro a alguien que cubra tu turno. Estoy seguro de que querrás presentarte lo más pronto posible con el resto de tu familia y no quisiera retenerte. Así que te deseo toda la suerte del mundo, muchacho. Muchas gracias, Mike. De verdad que agradezco tu confianza y ayuda. Pero, ¿me seguirás viendo por aquí? Vendré a visitarlos y a comer de vez en cuando. Todo tu menú es delicioso. Albert se retiró con un apretón de manos y salió a ver al Dr. Martin. Una vez en la clínica feliz, éste lo recibió gustoso. Después de esconder lo mejor posible su botella de whisky de la que estaba bebiendo apenas unos segundos atrás. Albert, qué gusto. Pasa, pasa. ¿Cómo te has sentido? Dr. Martin, espero no haber interrumpido ninguno de sus rendezvous con su botella de whisky. Le dijo guiñándole un ojo. El Dr. Martin se echó a reír y sin contestar nada más le pidió que se sentara para auscultarlo. Y dime, ¿cómo te sientes? Bien. ¿De verdad? Te ves bastante ojeroso y ese bien no sonó muy convincente. Me imagino que tuviste una larga plática con Candy acerca de tu recuperación. ¿O me equivoco? Albert desvió los ojos unos segundos y dijo, Bueno, pues la verdad es que saliendo de Mike's me fui al Parque Nacional para tratar de poner mi mente en orden y para cuando llegué al departamento Candy ya estaba dormida. Y hoy salió al hospital temprano. Así que el poco tiempo que pasamos juntos mientras desayunamos no iba a ser suficiente para contarle todo acerca de mi recuperación. Candy aún no sabe nada. Y la verdad es que tal vez así sea mejor, al menos por un tiempo. Anoche que regresé a casa no se veía muy bien anímicamente. Siento que si le hablo de mi recuperación será peor. Por favor, si la ve no se lo mencione. Me gustaría tomarme mi tiempo para decírselo. Y en cuanto a lo otro me siento bien pero apenas dormí anoche pensando en todos los cambios a los que tendré que enfrentarme. Mmm, ya veo. No es necesario que confíes en mí si no lo quieres hacer. Pero lo único que espero realmente es que no haya resultado que tienes una esposa e hijos que te esperan en otra parte del mundo. Porque eso va a poner más triste a tu hermana. Albert sonrió y dijo, Sí, quisiera contarle más acerca de mí. Pero quisiera primero contactarme con mi familia y ver qué ha pasado con ellos en todo este tiempo en el que no supe quién era y que perdí contacto con ellos. Lo que sí puedo asegurarle es que no, no estoy casado ni tengo hijos y mi familia más inmediata vive en Chicago así que no tendré que irme lejos por ahora. Bueno, aún sin esposa ni hijos, si tu familia está en Chicago vas a tener que ir a vivir con ellos y dejar a Candy, ¿no es así? No necesariamente. No me siento listo para irme aún. La verdad es que hace muchos años que no vivo con mi familia. Aunque sí creo que esta vez al menos tendré que presentarme a ayudarlos en el negocio familiar. Pero lo que pase dependerá mucho de lo que me digan una vez que los contacte. ¿Y cuándo piensas hacer eso? Hoy mismo. Después de dejar la clínica pienso dirigirme hacia allá. De hecho, quería pedirle de favor si me acompaña a comprar un cambio nuevo de ropa en la tienda junto al parque y así podemos platicar un poco más. Claro, si no está esperando pacientes. No estoy esperando pacientes y nada me gustará más que acompañarte. Vamos. El Dr. Martin puso seguro a la clínica y ambos salieron rumbo a la tienda y justo cuando cruzaban el parque tratando de evitar a un conglomerado de niños y payasos de circo, Candy se levantó de la banca en donde había estado sentada. Albert de inmediato la reconoció y acercándose por detrás gritó su nombre. ¡Candy! Ella se sobresaltó al escuchar esa voz que reconocería en cualquier lugar y al girarse dijo, ¡Albert! ¡Dr. Martin! ¿Qué haces aquí a una hora así, Candy? Si te paseas por aquí a estas horas es que has debido hacer una tontería y te han despedido del hospital, ¿o me equivoco? intervino el Dr. Martin. Candy, sintiéndose descubierta, contuvo la respiración. Albert, notablemente preocupado, preguntó, ¿Es verdad, Candy? Eh, sí, de hecho... La chica empezaba a contestar nerviosa cuando escucharon un estruendo y a la gente a su alrededor gritando y corriendo en dirección opuesta. Los tres se giraron al unísono al escuchar un ruido entre los matorrales y se sobresaltaron en el momento en que vieron emerger a apenas unos metros de distancia de donde ellos estaban parados a un león que no solo se veía grande y amenazador sino que los observaba directamente. Sus rugidos eran fuertes y se podía ver que estaba agitado y nervioso. Mala combinación para un león que habiendo estado en cautiverio ahora se encontraba libre en medio de las masas. Candy estaba casi temblando del miedo de pies a cabeza y Albert tratando de tomar de alguna forma control de la situación y de ponerlos a todos a salvo les dirigió diciéndoles que caminaran a refugiarse detrás del árbol más cercano tratando de no hacer ruido ni de llamar aún más la atención del león sobre ellos. Con pasos suaves Candy y el Dr. Martin se dirigieron sin voltearse a refugiarse detrás del árbol más cercano. Sin embargo Candy no pudo ver la gruesa raíz que sobresalía del terreno y tropezando con ella alertó inmediatamente al león quien en el segundo siguiente brincó para atacar. La mente de Candy se puso en blanco y Albert desde lo más profundo de su alma gritó su nombre al verla en peligro. ¡Candy! Sin pensarlo se lanzó frente a ella interponiendo su cuerpo entre el de ella y el león. Los hombres hacen tonterías cuando están enamorados y aún más cuando ven a su amada en peligro de muerte. Continuará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!